Te sigo buscando Tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro Rastro Que me, que me digas Si es que estoy cerca Cuando quiero De una vez decirte adiós Pero no My heart beating Bro-bar, boom-me Baby feeling harder Bro-bar, boom-bar My heart beating Bro-bar, boom-me Baby feeling harder Bro-bar, boom-bar, boom-bar Sigo tanto, 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 tanto Llevo pero no encuentro rastro Que me, que me digas si es que estoy cerca Cuando quiero de una fiesta decirte adiós Pero no voy My heart's beating, bomba, bomba Beating, 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 beating Bumba, bomba, my heart's beating Bumba, bomba Beating, beating, beating Bumba, bomba Beating, beating Bumba, bomba, bomba Bumba, 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 bomba